Bueno, 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 que se me fue la luz de casa, se me fue la luz de casa, eso fue lo que pasó, la verdad. A ver, vamos a continuar, voy a darle a esto actualizar un segundo, para que vaya abriendo el sonidito. Lo paramos de beber, claro. Te he llamado, colegui, si llego a darles que no iba con ellos. Cara de agro repugnante, hoy, 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 gracias por lo que has hecho ayer, parece que tus colegas no recuerdan nada, íntimo está, quizá volváis a ser colegas muy pronto. Mola ver eso, tu recompensa está tal, ahí preparada, vale. Y creo que solo hay un cofrecito. Solo hay un cofrecito, así que, perfecto. Grito de Banshee. Genial. Misión completada, creo que de aquí no me queda nada más. Aquí no, ¿veis? No queda nada más. Podemos mejorar aquí esta subida. Y creo que voy a subir a esta. Vamos a subir a esa. Vamos a esto. Y nos queda una de... Ah, bueno, voy a hacer un momento lo de las piedras. Vamos a hacer un momento lo de las piedras que me decías. Yo creo que el otro orbe eran los chicos que estaban aquí, coger un jarrón y ponerme con ellos y cuadrar. Pero bueno. No puedo volver a hacerlo. Esto se supone que tampoco. No. Porque aquí arriba yo creo que no me queda nada más. Por conseguir un orbe o algo así. Es que no sé dónde puede estar el orbe, la verdad. Que me falta. Tenemos que ir allá. Vamos a ir allá. Pues aquí no están, ¿eh? Las moneditas que me faltan, aquí no están. Una entrada secreta que no haya visto. Es que no lo sé, ¿eh? Es que no, no, no caigo, ¿eh? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede ser eso? Joder, otra vez enfrentarme a estos, tío. Venga, ya está hecho. A tomar vientos. Roto esto. Roto esto. A ver, aquí si hay algo para... Esto de aquí ya lo había visto. Mierda. Es que en ninguna de esas parece que se pueda romper. No lo sé, ¿eh? Por aquí no veo ninguna oculta. Ay, la Virgen. Aquí no veo ninguna puerta, ni nada que pueda romper. Seguro que es la mayor chorrada del mundo. Estoy 100% seguro, ¿eh? Algo por aquí. Y... Hemos roto esto, hemos roto esto. No veo nada aquí que pueda... Ni esto de aquí, ni esto de aquí. Esto de aquí tampoco. Hemos roto todo a eso. Pues nada. Voy a buscar un momento en YouTube. Ya que estoy... Guardiantales... 7-1. Por casualidad, ¿eh? Por casualidad. Por aquí... Por aquí... Vale, coge el segundo orbe. Cogemos esas dos. Eso. Tal. Habla con esto. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Venga ya. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si está aquí. Joder, qué coñazo. Tener que volver a esto, ¿eh? Ya te lo digo. Ay, la Virgen María. Ay, la Virgen María. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Qué rollo, tío. Ahí está. Aquí está lo que me faltaba. Aquí está. Aquí está. Cabe una mar. Pues venga. No quiero esto. Ya está completado. Se cura esta, ¿eh? Hay que amasacrarla. Que si no se nos cura. Que no se nos cura. Ahí está. Ahí está. Y listo Calisto. Ahí está. Vamos a seguir. Y ya está. Vale. Ojalá yo rayándome la cabeza. Como un bobo. Y era muy sencillo. Vale, 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 vale. Vamos a seguir. Vamos a entrar. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Porque esto no es normal. Vale, aquí no tengo más que matar a esta gente. Vale. Hecho. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Recupérame, recupérame. Venga ya, tío. Voy a estar haciendo el toto, ¿eh? Venga, que ataca dos veces este. Hay que golpear la muerte a este. Que se recuperan estos demonios, tío. Han matado al zorrete. A ver si me gusta, si me gusta. Vale. Hecho. Hecho, hechito. Vale, genial. Fase completada, es total. Vamos a lo siguiente. Akashuki. Como te atreves, eso es horrible, detenlos. Vamos. Uh, moneditas de oro, que bien. Mis cosas. Ah, moneda. No hay nada. Poción mágica bruja, nos ha salvado. Ta, ta, ta. Tengo mucho valor en el tal. Vale. Vale, ahí no hay nada. Esto. Turu, turu, turu. Turu, turu. Vamos a continuar. Vamos a conseguir esto de aquí. Esto de aquí. Y... Vale, aquí ya vemos que hay algo por ahí. Esto, nada. Que no te cures, que no te cures, tío. Pesado. Vale. Yo voy a seguir para abajo. Aquí hay mucha gente. He perdido mi cartel. Vale, cuando le dé el cartel me dará esto. Mira, una misióncita. Vale. Genialítico. Fase caballero suplente, vale. A ver este. Este nada. Este nada. Vamos a coger las moneditas. Vale, tengo que ir por el otro lado. Hola caballero. Me gustaría hacer un pedido. Lucharemos. Lucharemos. Vale, esta no se puede romper. Vamos a ir... Antes de ir hacia abajo. Vamos a hacer esto hacia arriba. Por aquí no puedo entrar, ¿no? No se rompe. Ah, por ahí no puedo. Pues nada, ya podré. En algún otro momento histórico de la vida. Vale. Vale, y si esto lo muevo se sube? No. No se sube. Vale, conseguimos esto. Vamos a coger esto de aquí. Y... Esto por aquí. Necesitamos coger esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Y por aquí. Esto no tenía ningún segundo pase, ¿no? No, no tenía ningún segundo pase. Ni nada por el estilo. Mira. Creo que la estatua de Staggart le está hablando, ¿no? A ver... A ver... ¿Qué pasa? Vale Ahí estamos Genial Todo liberadito La otra estatua Presenta respetos Vale Por lo que pueda pasar Vamos a destruir Esto Puerta trasera del bar Necesito quemar esto Vamos a intentar hacer esto No, no se rompe No se quema Aquí está Esto sí que nos puede Ayudar a quemar esto Conseguimos ya el orbe Lo voy a golpear otra vez Por aquí no hay ninguna Entrada secreta Ni nada por el estilo Uy, le están dando Para el pelo Jajaja Duro como Vale Listo Lo que ha visto Vale Vamos a continuar Hola Milu Que Dios te bendiga Vale Cartel de huelga Así que vamos a ir a Junto de De esta Tengo que ir por ahí Mira Esto está abierto Esto está abiertito Vamos a coger Vamos a coger esto Esto de aquí Y esto de aquí Vamos a ver Que me cuenta Me he dejado Como vacaciones Vale Mercenario Me da esto Vale A ver si le vuelvo a insistir Vale Y vamos a darle El cartel A la otra Que donde estaba La otra Estaba aquí abajo No Si Aquí está El cartel Y con esto Ya tenemos El último Orbe Y todas Vale 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 Está fácil Y sencillo Está bien Fácil y sencillo Fácil y sencillo Con las tres La estrellita La fase A mayores Que la vamos a hacer Vamos a hacerla Vamos a darle Más experiencia A esta No es mucho más Pero bueno Poco y tampoco A ver Voy a llegar Un segundo Esta la conseguí Entera Si La leyenda Dakajuki Me tocará hacer Eh Tengo 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 Aquí sin problemas Gestionamos Y Mira Estos Me van a caducar Antes Me caducan Un día Antes Pues dame 50 Ahí está Así que Perfecto Turun Y muy bien Gestionadico Lo primero de todo Aquí solo tengo Que conseguir Un cofre Vale 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 Eh No sé si tienes que darle también a una campanita o algo así Va a activar las notificaciones Es que se me fue la luz tío Se me fue la luz Pablo Intento hacer Todas las mañanas Sobre esta hora Un poquito antes Intento hacer Directo A ver Mañana es festivo Que es el día del padre No creo que No creo que me dé A ver A ver A ver Que se me va La perola Dañao eso Chao Buena mar Vale Estoy bastante mal de vida Estoy bastante mal de vida Uff Vamos a romper todo Que quiero No me vas a dar 700 solo de curación Tío No 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 Os habéis fijado eso Que se curan Estos son de los que se curan Tengo que amasacrarle A muerte Una vez me ataque Tengo que ir a muerte A por uno de ellos Fuá Es que Esto es Complicadísimo Porque se curan Parece que no me Que no me atacan Tío Se curan Esto es tener paciencia ¿No? Vale Esto es lo único Que hacen Es encargarse De curar A los otros Pero yo le voy Quitando más Y ya está No se puede curar A ver De lunes a viernes Suelo hacer directo Eh Ya te digo Antes Vamos a quitar Primero A los pegotes Mierda Me da Y luego Los fines de semana O no hago Porque no puedo O Porque también trabajo Los fines de semana Básicamente por eso Estos no se curan ¿No? No me fastidies Que me han bloqueado Mi ataque Especial Batería legendaria No, no Vente para acá Menos mal Que van juntos Y les mata A los dos Medianamente Rápido Uno muere ya Y el otro A puntito Mierda Sí, sí, sí Dan muchísima rabia Tío Vamos a ponerlo A cargar Vale Vale Y Y a ver Epa Que me chamuscan Mira Certificado origami Tuturu Pelea Ataca Tres veces Que es lo que me pasaba Con la vieja De Tal Esta herida Esta herida Vale 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 Me cago en amar Vale Ahora es correr Correr Que se desangre Y otro más De estos Que se desangre Y ya muerta Vale La del mundo 1 Que era nivel 70 Es el único Que ha calificado Enhorabuena Guardate el certificado Del cofre Vale Como he peleado Me quedo con algo Que no debería quedarme ¿No? Tengo dos certificados Entonces Y con esto Hay un bizcocho Listo Pablito Estos tres próximos días Viernes Sábado Domingo No se si haré directo Cuando haré directo Vale Pero el resto Lunes Martes Miércoles Jueves Normalmente Los viernes Suelo hacer directo Por las mañanitas Vale De España De España Suele empezar Sobre las 10 10 y media Y suelo hacer ahí Directos Vale Sal de ahí Sal de ahí Vale 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 A ver Que no quiero que me mate Tío Odio cuando pasa eso Me gustaría tener un mando de la Xbox Para jugar a este juego Comando No habrá nada Pero bueno ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me ataca aquí? ¿Por qué me apuntan todos estos? Eso que me apunta Ya me han matado a la Brujilda Estas que son como Las torrecitas estas ¿Me ha matado a todo el equipo? Pero que leche se está pasando ¿Qué leche se está pasando? Que me matan a todo el equipo He jugado ¡Me mierda! Pero venga ¿Por qué me bloqueas Mi ataque, tío? Tío ¿Me lo están haciendo en serio? ¡Ay, ay, ay! Quería dejar ya esto Limpio Yo me temía Me lo temía Para el mundo 9 o 10 Vas a tener que cambiar tu equipo Sí, sí, sí Seguro Seguro que tengo De hecho voy a invertir Muchos de esos cafés Que tengo ahí Y tal En mejorar a Todo el equipo Venga, venga, venga Aquí voy yo Señor, ¿qué hace? Descansa Vamos, vamos, vamos ¿Se quema? Mira que bien Yo lo hubiese conseguido Solo se me saco de goceo Vale, pues sigamos por aquí El pegote de fuego El pegote de fuego Tú vete desangrándote Mientras mato a este Vamos a romper esto Por si acaso Hay algo de curación No hay nada de curación No hay nada de curación En estas mierdas, tío Algo me curo Venga, venga, venga Venga ya, venga ya Que me atacan los dos Vale El de curación Tiene que morir 100% Y tú también tienes que morir Por pesado Pero venga, venga, venga Venga, venga, venga Cargo las de mierda No, venga ¿Cómo me pillas ahí? Venga Que ya he llegado al final Vale Pues ya voy a parar Chicos Ya voy a A frenar Por aquí Perfecto Por ahora voy bien En este En este mundito Que tengo por aquí Para recoger Vamos a recibir esto Voy a dejar La mazmorra Haciéndose Y esto que Seguro que tengo Los 5 de 5 Vale Voy a perder En cualquiera de las dos Así que Me da un poquito igual Vamos a poner Vamos a poner esta Vale Vamos a ir Así Y listo Bueno chicos Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falleis No me falleis Ok Gracias por ver vos